Aquí en el estudio a Marimar Vega y a Luisa Rieta para que nos platiquen del cumple de la abuela. Bienvenidos los dos. Gracias, un placer estar aquí. Feliz año. ¿Hace cuánto que no nos veíamos, Marimar? Mucho, mucho, ¿no? Creo que desde Amor de Mis Amores. Por ahí. Oye, cuéntanos, el cumple de la abuela, ¿cuántos cumple de entrada? Pues siempre cumple los mismos, lleva como seis años diciendo que cumple los mismos. Como muchas de sus abuelas que seguramente dicen lo mismo. Vanidosa que se quita los años, la abuelita. Sí, repite y repite y cree que no nos acordamos. Gracias. Oye, una película que se estrenó con el año, ¿no? Sí, primero de enero es una fecha, la verdad, muy buena porque es una película pensada para toda la familia, es ligera, es divertida, te vas a conmover también. Entonces, la gente que está de vacaciones y empieza el año, creo que es buena la opción. No, y aunque no estén de vacaciones y aunque ya regresen a sus actividades y a sus labores cotidianas, nada mejor que ir a ver una buena comedia, que se está haciendo tan buena comedia mexicana en el cine desde hace varios años y el cumple de la abuela, por supuesto, no es la excepción, ¿no? Sí, de verdad, es bien difícil luego promocionar uno sus cosas porque la gente cree que, o sea, fuerza, tendríamos que hablar bien, ¿no? Pero de verdad, cuando te gusta, o sea, cuando tú ves el resultado y eres objetivo intentando ser como público, yo la fui a ver ahora con toda mi familia el primero, abuelas, sobrinos, papá, o sea, mucho tipo de público. O sea, te llevas a las abuelas de a de veras. Fuimos todos, de verdad, fuimos 19 a ver el cine, de toda la familia. Y se la pasan muy bien porque creo que el acierto de la película es que todos tenemos familia, aunque sea chiquita o grande. Entonces te vas a poder identificar con alguno de los personajes en algún momento de tu vida, este, has tenido alguno de esas cosas o también has ido a otra familia, has sido un integrante nuevo de otra familia como pareja de alguien. Entonces tiene como muchas opciones de edades y de situaciones en las que la gente se va a identificar y se va a reír, por supuesto, y se la va a pasar muy bien. Oye, además las abuelitas y particularmente las mexicanas, ¿no? Que a veces la hacen de abuelita mamá porque están cuidando a tantos nietos mientras las mamás o los hijos andan chambeando, en fin, son abuelas mamás en este país. Sí. Son entrañables. Son entrañables y son, o sea, en este caso es la matriarca, ¿no? Es la que realmente tiene unida a toda la familia. Y ahorita que hablas de las abuelas mexicanas, yo no sé por qué de repente en la ficción se empezaron a escribir estas abuelas mexicanas todas prudentes, que no dicen lo que piensan, dulces. Hizo todo lo contrario. Canela fina. Exacto. Dice todo lo que piensa y además lo hace Susana Alexander, increíble. Ya está más allá del bien y el mal. Entonces también es muy chistosa la abuela y su relación con todos los personajes. Únala en caso en esta película, en este cumple de la abuela. Sí, estamos muy contentos. Los puedo decir todos. Espero no se me olvide. Por familia, hazlo como por. Pero va, es Susana Alexander que es la abuela, luego su hijo lo hace José Carlos Rodríguez y Marta Claudia Moreno es la novia. Luego están los hermanos que es Teare Escanda con Rodrigo Murra y que es su esposo. Luego Boyó con Paola Núñez. Luego Luis Ernesto Franco. María Mar Vega es la hermana más pequeña con Antonio Gaona que es su galán. Y tenemos actuaciones especiales de Elba Jiménez, César Giraldo y Paulette Hernández. Oye, el encaso, el encaso, ¿no? La verdad es que a mí se me antoja. Yo no la he visto porque recién regresé. Pero se me antoja muchísimo porque además de conocerlos prácticamente a todos los que componen el elenco, salvo dos o tres que no he tenido el gusto, el placer de conocerlos. Pero la verdad es que de entrada ya con Susana Alexander es garantía de que nos vamos a divertir. Está deliciosa. Ella está así particularmente. Además lleva 30 años sin hacer una película, entonces es increíble que la gente la vaya a ver al cine porque lleva años haciendo teatro y tele y no había hecho cine en muchísimos años. Oye, y comentábamos ahorita fuera del aire, Marimar, cuando las noticias todas son horrorosas, ¿no? Cuando empezamos y arrancamos el año con una alcaldesa muerta, o sea, ya llevamos décadas en eso de plata o plomo. Cuando el dólar está en los niveles en los que está, cuando los precios del petróleo están hasta abajo, cuando pareciera a veces que solamente tenemos motivos para soltarnos a llorar. No hay mejor estrategia que también, también darnos esos motivos para reír y reír lo más que podamos. Y para eso también los mexicanos nos pintamos solos, ¿no? Claro, totalmente. Yo creo que los mexicanos tenemos esa virtud de reírnos de las tragedias a veces, ¿no? Y entonces creo que el humor de esta película es eso. Incluso las familiares, ¿no? Las familiares, ¿no? Todos. Eso también te va a pasar. Vas a ver la película y decir, mi familia no está tan mal. Porque creo que todos somos una familia disfuncional. La verdad es que todos, o sea, somos como una... Que presuma lo contrario. Modern familia, o sea... Sí, totalmente. Mintiendo, por supuesto. Y creo que esta película es un reflejo totalmente de eso. Y sí, de la familia mexicana y de nuestro humor, nuestras tradiciones, por supuesto que sí. Oye, ¿de quién es el guión? El guión lo escribieron tres chavos. Es Adriana Peluzzi, Renos Robledo y Tobías Camba. ¿Tuviste una obra de teatro que se llamaba Vacas? Ah, pensé que la... O Chico Conoce Chica porque también lo escribe. Es que lo escribió ella, Adriana Peluzzi, que es increíble. Ay, me encanta ella. También es de las... Ella escribió, por ejemplo, muchas cosas de paramédicos de las... Ah, qué padre, qué padre. Ella es muy buena escritora, sí. Me imagino que ustedes habrán gozado la hechura de esta película tanto como nosotros gozaremos verla, ¿no? Sí, porque además nos fuimos todos a vivir a esta casa donde se desarrolla la película y estuvimos ahí cinco semanas. Entonces sí convivimos como familia todos. ¿Ah, en serio? Desairábamos, comíamos, cenábamos. O sea, es experimental hasta en ese sentido la película. Fue como un retiro. Es que es muy chistoso porque nosotros teníamos acceso a esa casa, entonces llevamos a los escritores a esa casa, vieron el lugar y ya teníamos unidad de que queríamos contar y entonces escriben el guión ya inspirados en el espacio. Está increíble. ¿Eres un buen nieto o un mal nieto? Yo soy un bueno. Yo soy un buen nieto, soy bueno. Él es bueno, un aficionado al cruz azul, enfermo. Eso sí, a los que le vayan a algún equipo igual iban a estar un poco tristes cuando van a ver la película porque está la liguilla y pues va a haber equipos que van a ganar y otros que van a perder. Entonces espero no romper muchos corazones. Le tiras un poco a los americanos. ¿Tú eres una buena nieta o una mala nieta? Yo estoy un poco perdida en la vida en este momento. Es que es la más chiquita. Soy más chiquita y tengo un papá un poco desastroso. Vayamos a festejar a la abuela. El cumple de la abuela ya está prácticamente en todas las salas de cine en nuestro país. Todos podemos ir a gozar de este elencazo encabezado por Susana Alexander y por supuesto Luis Arrieta, Marimar Vega y este de verdad elenco delicioso. Yo insisto, yo creo que los abuelos en general y las abuelas en lo particular entrañables son siempre. Muchas gracias. Gracias, Judith. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.